No sé si lo cogemos, pero el coche... ¿Qué? ¡Madre mía! Mira, por ahí están. Mira, aquí está Jesse Pigman con su gorro. Hostia, lo ha atropellado. Estaba el tío tocado ahí, tío. Vamos a robar la caravana. Cúbrete donde puedas. Aquí hay mucha ventura, ¿vale? Me vas a encontrar a más gente. Yo me voy a cubrir a través de este coche. El DRB te cubres. Y sales para disparar, tipo Rainbow Six. Vale. Voy a intentar robar la caravana de White. La tengo, tío, a montaros. ¿La pilla? Voy para allá, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Vámonos! Que cubran ellos. Vale, sácate las armas y dispara de tu coche. Sácate las armas, ¿vale? Sí. Estos nos cubren con el Smart Tunnel. Ssshhhh. Ssshhhh. Justo desde arriba. Ay, ay. ¿Te has tirado una bomba? No, no, tío Mira, nos están cubriendo Pues si lleva el tío una tanqueta ahí, tío ¿Eso es tonto? ¿Qué es eso? Es el Crash-On, tío Eso lo tengo ya en la Xbox Y tengo el de la cucaracha y todo Es que es con ella y me ha cerrado ahí Y si falla Y le derriendo el equipo y muera, hay 2 vidas del equipo Hay que seguir botando por misiones Me ha dado más experiencia esto Que todas las carreras de ayer Vale Hemos llegado tarde y ya no habían hecho todo el trabajo Al mato 19 13, tío Qué buena, macho Qué buena, macho Qué buena, macho Qué buena, macho Qué buena, macho